Me caí de la moto recién. Pero, no entiendo, ¿usted vive acá y va justo saliendo de su casa? Pero no estaba circulando porque se cayó. Para Cerrillo, para mi casa. Y me caí. Ah, pero tú dices que no estaba circulando porque te caíste en la moto. Sí, po. Y me paré justo ahí y me he fiscalizado. Pero antes de caer... Si no tenés licencia, igual no puedo andar en moto. Sí, pero cumplí recién 18, po. ¿Recién cumpliste 18? Sí. Pero con la explicación que tú me dices que te caíste, antes de que te cayeras, estaba andando en moto. No podía andar en moto. No. Pero, ¿sabes andar en moto, no? Sí. Pero no ha sacado la licencia. Tiene que pedir hora. ¿Qué te hizo? Estamos... No, no, no. ¿Qué quieren quitar la moto, po, compa? ¿Pero por qué, monstruo? Tengo que hablar con alguien. ¿No me pueden llegar y quitar la moto? Primero explíquenme algo. ¿Qué querés que te explique? ¿Por qué me van a quitar la moto primero? Usted no tiene licencia para conducir. Pero yo no iba arriba de la moto. Estaba abajo de la moto, estaba aquí. Estaba así y con la llave. Estaba pensando y la cámara está grabada que usted venía conduciendo. ¿Qué más quiere? Pero, fiscal, venía conduciendo de allá, no de acá, po. Independiente, si era de aquí para allá, iba contra el tránsito, puse más. ¿Cómo contra el tránsito? Usted venía para departar al poniente. Venía departamental para acá, para Cerrillo. Y no venía contra el tránsito. No. Venía respetando todas las leyes. Entonces, ¿cómo? ¿Tiene licencia de conducir usted? Uno de los papeles de la moto quitan todas. Puedes decirte, ¿tiene licencia de conducir usted? Recién cumplí 18, la estoy sacando. La pregunta es súper clara. ¿Tiene licencia de conducir? ¿Tiene licencia de conducir? Jordan, estoy aquí en Cerrillo, hermano. ¿Ya? El artículo 5 de la ley de tránsito, ¿usted lo obliga a tener licencia de conducir? ¿Se ha leído la ley de tránsito usted alguna vez? ¿Se ha leído la ley de tránsito usted alguna vez? ¿Se ha leído la ley de tránsito, no? 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 El presidente municipal dice que usted venía conduciendo los vehículos y te ha grabado las cámaras que están en la esquina. ¿Puedo hacer la grabación entonces, Mario? Entonces, ¿cómo es verídico lo que me está diciendo usted? ¿Lo está fiscalizando? ¿No estamos fiscalizando? No, pues, entonces, ¿cómo? ¿Es su palabra? ¿Tiene su ganante o foro? Ahí está, maestro. ¿La llave de la moto? La dejé allá por algo. ¿Dónde dejó la llave de la moto? Ahí a guardar. ¿Dónde? Hermano, ya, compadre. Dime, Juan. Hermano, ven a rescatarme, hermano. ¿Cómo sabe? Lo ponte, pero... Escúchame. Dime. Hermano. Claro, carabineros, mira, me llama la atención, le está pidiendo las llaves. ¡Gracias!